2. Personas ingenuas atraídas por los bajos precios de los carros que se ofrecen en venta caen en las redes de delincuentes estafadores. Estos vehículos han sido hurtados en diferentes ciudades de Colombia con el fin de traerlos a Bogotá. Aquí se regraban sus sistemas de identificación, se le hace documentación falsa y son vendidos a personas incautas que por sus bajos precios acceden a estos vehículos. En este momento tenemos unas localidades que han sido identificadas como las que se prueben más problemáticas de hurto de vehículos y como son Pontibón, Engativá, Puente Aranda, Barrios Unidos, Bosa, Suba y San Cristóbal. La policía hace un llamado a las personas para que antes de adquirir un automotor acudan a la sala técnica de la Dijín y allí un equipo especializado realizará la revisión técnico-mecánica del carro para así evitar ser víctima de estafa. En lo corrido de este año, la Policía Metropolitana de Bogotá ha recuperado 346 vehículos robados. Sospechen cuando se les ofrece en venta un vehículo a muy bajo precio.